Adamari López más coqueta que nunca con este apuesto galán. Adamari López habla con los ojos, un rasgo que le ha vuelto a delatar. En plena entrevista en su programa Hoy Día, la puertorriqueña protagonizó un momento que ha sido de lo más comentado en las redes sociales por la gracia y la picardía que desprende. Sucedía durante una de las entrevistas que le correspondía hacer en el show mañanero de Telemundo. Su mirada, sus caritas y sobre todo su sonrisa cada vez que el famoso invitado hablaba, dieron lugar a unos divertidos comentarios. Pero también cabe destacar el valiente mensaje que Adamari López compartió. En esta ocasión, el interlocutor en cuestión era José Cuti, el último expulsado del reality show Hexatlón Estados Unidos 2022. Eres una mujer admirable, la vida te ha puesto pruebas y has sabido, no solo salir de ellos sino que has crecido y has logrado romperlas. Le expresó el también deportista Adamari López, quien agradecida se sintió encantada y muy halagada ante sus palabras. Eres una gran influencer para los latinos, prosiguió José. Las posturas, las miradas y la sonrisa de Ada se convirtieron en tema de conversación en esta publicación de Telemundo Reality. Son tantas las ganas de encontrarle novio que muchos aseguraron que se veía encantada con este galán. Adamari y su expresión física indica que le gusta este tipo. Es la misma nena de 21 años, ella toda coqueta, fueron tan solo algunos de los comentarios. Pero por encima de estas percepciones tan cómicas de los seguidores, cabe resaltar el mensaje que Adamari López dio a todos al ser preguntada por José sobre el consejo que le daría la gente que la escuchaba. Que el miedo no les paralice sino que por el contrario sea una herramienta. Adamari López ha demostrado que combatir el miedo tiene resultados excelentes y para pruebas, su alegría, sus trills, sus bailes y su apuesta constante por la vida a pesar de las experiencias duras. Lejos de verlas como tragedias, las mira como lecciones de las que hay que aprender y poder crecer. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.